Bueno, ¿cómo hiciste aquí al pobre Han? Bueno, aquí la verdad que hay una colaboración de varias personas y nosotros lo que nos dedicamos es hacer la cara y las manos. Básicamente es un vaciado en escayola y luego imprimación negra y nada, aquí está. ¿Y cuánto tiempo os llevó? Bueno, ahora os llevo unos cuantos días porque la cara... Hicimos varias pruebas para ver cómo podría quedar mejor. Pero bueno, esto es lo que nos llevaría. Una semana, una semana, tenía que ser funcionado. ¿Y qué tal el desfile? ¿Luego les costó transportarlo o no? Parece que está costando tenerlo aquí, pero bueno. Pero bien, ahora no he podido ver mucho el desfile. Pero estás orgulloso de tu retoño. Dejo de aquí. Sí, él es el modelo de manos. Y después, esto es ropa de verdad. Por debajo lleva una especie de... Pasta de poliuretano, creo que era. No, no, se utilizó el porispán, pero duro, que se utiliza también para hacer modelismo. Y la ropa por encima, después pintado y esto es básicamente papel maché. Chapa de madera y reconociéndolo. Enhorabuena a los participantes. Todo bien. Gracias.